Capitana de ardientes pupilas, tu leyenda a los siglos remonta. Polvo y sangre de heroicas jornadas se te adhieren al alma y las ropas. Polvo y sangre de heroicas jornadas se te adhieren al alma y las ropas. Con Asensio, Manuel y los bravos, guerrilleros, estirpe, patriota. De las casas y arabo la dicha, del hogar para siempre ella es rota. Caballando en la creche es para que la noche guardián es de sombra. Escribiste memorias del pueblo que en glores de gloria. Hoy te nombran, guana sui tui, guana sui tui. Caballando en la creche es para que la noche guardián es de sombra. Caballando en la creche es para que la noche guardián es de sombra. Caballando en la creche es para que la noche guardián es de sombra. Caballando en la creche es para que la noche guardián es de sombra. Escribiste memorias del pueblo que en glores de gloria Hoy te nombra Juana Sultú Juana Sultú Juana Sultú